Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Two Apron Project. Le damos la bienvenida a Gonzalo, quien les habla, y José detrás de cámara. Hoy con algo distinto, algo especial, algo healthy, un poco más saludable. Un desayuno a base de avena tradicional. Espero les guste. No se olviden suscribirse a nuestro canal Two Apron Project en YouTube y también en nuestro Instagram arroba Two Apron Projects. Bueno chicos, para los ingredientes de nuestra preparación tenemos avena tradicional, que la vamos a preparar con leche de coco y un mix de frutos rojos como mora, frambuesas y arándanos. Por otra parte, les quiero enseñar a hacer un yogur natural de chía acompañado de frutas frescas como la banana y frutillas. Como decoración, tenemos mermelada de frambuesa y un ingrediente particular, que es las vallas de goji. Un ingrediente proveniente del continente asiático, utilizado por más de 2.000 años, rico en antioxidantes y fibra. Espero les guste, es tendencia en Australia y hoy queremos agregarlo en nuestra preparación. Por otra parte, para reemplazar la azúcar de nuestra preparación, tenemos miel tradicional. Vamos allá. Para preparar nuestra avena, disponemos 300 ml de leche de coco y llevamos a ebullición. Una vez que nuestra leche está hirviendo, agregamos nuestra avena. Y agregamos nuestro fruto rojo para darle sabor y color a nuestra preparación. Importante, siempre mantener revolviendo para que no se nos pegue en el fondo. Bueno, nuestro timer nos informa que han pasado 7 minutos de cocción y se consiguió lo que queríamos, que era coser la avena y que quede con esta consistencia. Ahora solo reservamos. Bueno, nuestra avena ha reposado y ahora la vamos a disponer en nuestro molde, cubierto con papel de hornear. Acompañamos con banana. Y ponemos nuestra otra mitad de avena. Una vez ya estamos listos, con la ayuda de una espátula, solamente le damos forma a nuestro desayuno y lo llevamos al horno por 6 minutos. Para nuestro yogur de chía. La chía es una planta proveniente de América Central. Sus semillas son ricas en carbohidratos, vitaminas y minerales. Nosotros la recomendamos hidratarla de la noche anterior y hoy la vamos a preparar con un yogur natural en dos simples pasos. Mezclamos bien nuestro yogur natural con la chía y reservamos en el refrigerador por una noche. En este punto retiramos del molde nuestra avena después de 6 minutos de horneado a 180 grados celsius. Lo que se busca es crear una base firme y compacta para nuestro emplatado final. Bueno, para nuestro montaje. ¿Cierto? Mermelada. Solamente para darle calor. A nuestro plato. Nuestra avena recién salía del horno. Nuestro yogur de chía. Es el que busco acá. Una cuchara. Y decoramos. En este caso, utilizamos las frutillas que cortamos anteriormente. Y nuestro goji. Una mentita del jardín del jose. Bueno amigos, y este es nuestro resultado de nuestro plato saludable a base de avenas, yogur de chía y goji. Para más información pueden revisar el link debajo. Y bueno, no se olviden de suscribirse a 2ApronProject. Nos vemos la próxima semana con nuevas recetas. Denle like y espero que les haya gustado. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!